¡Hola! Sabemos que la pinza es una pieza básica en cualquier juego de rango. Hoy vamos a ver el juego de pinzas Vice Green. Estas pinzas están fabricadas con unas características en específico. Vamos a verlas. Este juego consta de 5 pinzas, las cuales ofrecen una liberación dos veces más rápida que las comunes. Cuentan con mango protótico, empullanuras moldeadas para un mejor agarre y control. El tornillo de ajuste hexagonal permite controlar el desenganche y retrae el material de trabajo. Pinza 10CR de mordaza curva. Perfecta para sujetar y apretar múltiples superficies de diferente forma, tales como tubería redonda, pernos cuadrados o hexagonales y más, donde se requiera un torque máximo. Tiene una longitud de 250 milímetros y una apertura de 48 milímetros. Pinza 7WR, mordaza curva con cortalambre incorporada. Resulta ideal para una amplia variedad de aplicaciones y formas. Tiene una longitud de 175 milímetros y 38 milímetros de apertura. Pinza 6LM. Pinza de presión de nariz larga. Facilita el acceso a las superficies estrechas y difíciles de alcanzar. Tiene una longitud de 150 milímetros y una apertura de 51 milímetros. Pinza 5WR. Mordaza curva con cortalambre incorporado. Resulta ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Tiene una longitud de 125 milímetros y una apertura de 29 milímetros. Estas pinzas vienen en un práctico estuche, para llevarlas y transportarlas. Ven a Casa Mayas, tenemos una amplia variedad de herramientas. ¡Gracias!